Chacarera ¡Claro que sí! ¡Claro sí, pues! ¡Dentro de mi rancho apogado en el cor! ¡Tengo un violín, tengo un violín! ¡Delga el robo también de mi cor! ¡Te echo un morir, te echo un morir! Algo medio chico, mi rancho tal vez Para los dos, para los dos Ya me estoy haciendo cerquita al salado Uno mejor, uno mejor Chacarera comienza a cantar ¡Parecer! 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 ¡Claro, señora! ¡Que sí! ¡Claro sí! ¡Parecer! ¡Al otro, no! ¡Claro, Nicolás! ¡Claro, Nicolás! ¡Claro sí, followed! ¡Que se le guste, bendito! Una alera especial para bailar, para cantar Para darme el gusto y allí vidalear De Navidad y Carnaval ¡Venga! 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 Si algún agua huerta pudiera tener ¡Uy, qué feliz! ¡Uy, qué feliz! Pero como dicen que Dios floguera Ya debe venir, ya debe venir Con otra carera comienza a cantar Para decir, para decir Para llegar a la señora Que sin la calla ¡Venga! Gracias.